A menos de 24 horas de comenzar el acto ceremonial de los Juegos Olímpicos París 2024, la afición se pregunta qué atletas recibieron el honor de ser los abanderados de la delegación mexicana. En nuestra página debate te apoyamos con la información acerca de la clavadista Alejandra Orozco y Emiliano Hernández, especialista en pentatlón moderno por ser los elegidos para ondear la bandera tricolor el día de la inauguración. El pasado 11 de junio, en Palacio Nacional, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, entregó el ávaro patrio a los deportistas olímpicos tiempo de desearle éxito a toda la selección mexicana previo a su participación en estas olimpiadas. Al concederles el honor de ponerla en sus manos, la patria confía en que como buenos mexicanos sabrán cumplir con esta protesta, por el bien del pueblo y por el bien de la nación. «Muchas felicidades y les deseamos en nombre del pueblo de México, de nuestra patria, el mayor de los éxitos, enhorabuena», exclamó el presidente. «Alejandra Orozco y Emiliano Hernández entienden la responsabilidad de llevar la bandera nacional en unos Juegos Olímpicos. Hace saber que México está presente y listo para cosechar la mayor cantidad de medallas. «Me dio mucho gusto el abanderamiento en México. Estaba seria porque me sentía con mucho compromiso, con mucho honor de estar recibiendo la bandera y en París será un gozo», expresó Ale Orozco en entrevista. «Cuando me avisan que era abanderado estaba en SOC. En la lista hay campeones mundiales que admiró mucho, pero al final los calendarios de competencia y tema estratégico me favoreció mucho a mí y muy emocionado por eso», compartió Emiliano Hernández en entrevista con TUD.